El paro entre los trabajadores inmigrantes ha subido en Andalucía un 7,3% en un total de 3.964 personas el pasado mes de junio en relación al mes anterior. El paro en inmigrantes sube en Andalucía un 7,3% en junio hasta 58.284 desempleados. Actualmente hay en la comunidad un total de 58.284 desempleados extranjeros que suponen, no obstante, un 1,47% menos que hace un año y el 15,8% del total de los que hay en España, cifrados en 366.805. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el descenso interanual en Andalucía es inferior al registrado a nivel nacional, donde el paro entre los trabajadores extranjeros disminuyó en junio un 3,44%. Actualmente Andalucía es la segunda comunidad por cifra absoluta de trabajadores inmigrantes en paro tras Cataluña y por delante de la Comunidad de Madrid. Por provincias, la mayor parte de desempleados extranjeros se concentra en Málaga con 15.411 en junio.